Bueno, algunas casas han quedado, ¿no?, en esta calle. Esta era una tienda de intramarinos y una taberna. Ah, ¿dónde estaba la taberna? Aquí estaba una taberna. Este, en el número 15. Y la vuelta de la tienda de intramarinos. Y aquí vivía yo, esta era mi casa. Ahora ya es una edificación moderna. Aquí vivía yo, vivía en el 24, que han respetado el número el 24 y mi amiga en el 26. ¿Y qué pasó con aquella casa? La vendieron. ¿Pero vosotros la teníais en propiedad o alquilabais? Sí, 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 no, era en propiedad, en propiedad y la vendimos. Era mía, de mi tío y de mi hermano. Yo no quería venderla, pero esta es la que menos está tocada esta vez. ¿Estás? Sí. ¿Cuántos metros tenían estas casas? Bien pequeñas, ¿no? Vamos a ver, de casa habitable no tenía mucho, pero luego de patio. Por ejemplo, en mi casa eran 100 metros cuadrados. ¿Con el patio? Con el patio. Pero a lo mejor de casa habitada eran 40. Lo que pasa es que mi abuelo se puso a hacer cuartitos y cositas, quitaba patio y hacía una habitación. Hizo el baño también, cogió un trozo de patio para hacer el baño. Cuando las inmigraciones de los años 50, pues hicieron muchas casas bajas, las hacían por la noche. En la noche hacían una casa dentro de los dormitorios, otra vez, sin cocina y tal. La hacían por la noche. La gente se ayudaba unos a otros. Pero los mismos traperos, la misma gente, los mismos... No, 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 los traperos es la profesión que estaba ahí. Luego la gente que viene de migrantes, pues a lo mejor habían comprado un solar o un señor, hasta el punto que les, como te estoy diciendo, entre los mismos vecinos se construyeron sus casas. En una zona que se llama, está por detrás del canal, es decir, donde está ubicado el colegio, la calle Sorgo, decíamos el famoso Valle Abajo, la calle Valle Abajo, y ahí se hizo un poblado. Ahí fue un poblado de casas bajas todas, todas casitas bajas. Y los migrantes me refiero, no los extranjeros, sino de Extremadura o Vallejos, o bueno, que venían a esa zona. Y en el año 1988 es cuando expropian todas estas zonas, estaban asentados, que fue llamada Valle del Cubillo, Valle Abajo, y demás, hicieron el parque este que hay. Por dentro eran diferentes todas. Cada casa era distinta. Por ejemplo, tenía un pasillo largo, llegaba a un salón, le gustaban las habitaciones, bajabas un poco, estaba la cocina, otra habitación y luego un patio muy grande. Por ejemplo, la de mi amiga, según abrías la puerta, ya estaba el salón y una habitación, la cocina y luego el patio. Pero sí, patio, tienen un patio, no es que tenían cuadras. Ah, sí. Al principio las casas eran con cuadras. ¿Vosotros teníais animales en la casa? Mi abuelo tenía gallinas, tenía conejos. Tenía que alquilar cuartos. Mi casa vivía en tres familias. O sea, además de la zapatería, mi casa tenía tres habitaciones, la cocina, que era bastante grande, y un baño. Lo que era el salón era la zapatería y en cada cuarto vivía una familia. O sea... Una familia completa, vivía. Una familia completa. ¿Y el baño era también un baño completo o era lo que es...? No, el baño era lo que era el aseo. Después ya cuando fuimos más, cuando ya vivíamos solos y demás, hicimos un baño completo. Pero era el baño, la taza del váter y un lavabo. No había más. O sea, tú te bañabas en un barreño de esos de cine en la cocina cuando te bañabas. Que tampoco era todos los días. En los años 50, cuando mi padre fue ahí, no había ni agua ni alcantarillada. Ni luz. Ni luz. Y mi padre metió... En Belver, ¿es en Belver? No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Al final de Capitán Blanco Arjivay, en Belver sí tenía agua. No, tampoco tenía agua en Belver. En los años 40 y yo no había agua. Mi padre metió el agua en aquello Belver. Pero me refiero aquí, en esto del pasto de la dirección, no había agua. La gente que vio la parte de atrás, tenían que ir a coger el agua ahí. Alcantarillado. No había tampoco alcantarillado. La luz, yo me acuerdo que fue mi padre el primero que metió la luz ahí también. La tuvieron que llevar desde Capitán Blanco Arjivay. Quiero decirse que efectivamente no son... Pero la gente, pienso que la gente estaba también feliz. Se vivía, pues, regular. Las casas no tenían cuartos de baño, no tenían... Eran corralas, muchas. Que también había que no, pero la mayoría, o sea, eran casas malas. Las casas hacían para los obreros entonces que se hicieron y esto. Y yo me tuve que ir de Tetuán porque esta finca se vendió al nieto de Franco y nos echó a la calle. Cuando mi madre falleció, yo fui a hacer la subrogación y nos dieron solo dos años. Entonces nos tuvimos que marchar. Mejor dicho, nos echaron porque se presentó el juzgado a echarnos sin estar nosotros. Yo estaba afuera. Estábamos que lo habíamos metido en el Supremo, pero el Supremo no lo admitió. Y entonces, pues, se presentó el juzgado y se llevaron todas nuestras cosas. Y yo me tuve que ir de Tetuán. Igual que cuando empezó el ayuntamiento a querer tirar el barrio, porque quisieron hacer al principio lo mismo que hicieron en Vallecas. de coger todo el barrio, tirarlo abajo y hacerlo nuevo. Y aquí el barrio se echaron a la gente encima y además teníamos unas camisas que yo no sé si a mi madre le quedara alguna, que eran unos edificios comiéndose a las casas bajas. Y de esas camisetas, yo creo que mi madre tenía que tener... ¿Eso de qué años fue? De eso no... Lo que pasa es que luego, en vez de hacerlo así, como no se dejaron en el barrio tirarlo, pues lo han hecho de meter constructores poquito a poco, ir cogiendo una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y han ido comiéndose el barrio un poquito a poco, tirando las casas viejas y haciendo bloques. ¿Tú cambiarías este silencio por tener tres vecinos arriba? ¿Pegando golpes? Taconeando, coneando... La verdad que en esta casa estáis en el centro del barrio y no se oye un ruido. Es que yo te conozco de 120 metros con dos plantas en el centro de Madrid, pero al lado del metro, al lado del Bravo Murillo, y quién podría cambiar... Una vez que lo conoces, yo creo que no lo cambias. Es muy difícil de cambiar. Es una independencia muy grande la que te da una casa baja. Yo no me quería ir porque a mí, yo no he nacido ahí y me gusta, no lo puedo remediar. Me gusta. Tiene de todo, lo tienes todo a mano, de todo tienes. De bueno a malo, de malo a bueno, lo que quieras.